Hola, buenas tardes, soy Víctor Mañas, esta temporada he trabajado como analista del cuerpo técnico de Unai Emery en el Paris Saint Germain y bueno, pues esperando a ver que nos depara el futuro. Yo coincidí con Unai ya en Almería, en su primera temporada en Primera División, ya había trabajado en Lorca y bueno, pues él tenía referencias mías por parte del director deportivo, por parte de Pedro Reverte y bueno, al año siguiente Salmerón se marchó a Madrid, yo no pude ir con él y bueno, me quedé un poco, me quedé cortado y bueno, recibí una oferta por parte de la Almería para trabajar como probador físico del equipo filial y ayudar a Unai en el tema del análisis de vídeo, pues yo ya trabajaba con algún editor de vídeo en aquella época, año 2006-2007 y bueno, me incorporé ahí, tuve, con la suerte de que bueno, el probador físico del equipo en ese momento se fue, del club y bueno, yo me hice cargo de la probación física durante 3-4 semanas, luego ya vino Edu Pong y yo bueno, pues seguí con mi proceso de ayudar a Unai en el tema del análisis de vídeo Sobre todo una persona que analiza juegos, lo que sí es verdad que creo que bueno, los ingleses eso sí que lo tienen muy bien estructurado y diferencia muy bien lo que es el scouting de lo que es el análisis del juego y bueno, yo creo que al final lo que somos es, o lo que yo por ejemplo hago es análisis del juego no hago para nada nada de scouting, eso quizás está más reservado a nivel de las secretarias técnicas entonces podríamos hablar como, bueno, no sé, si es cierto que sería bueno el unificar la terminología En Francia es una filosofía un poco diferente porque ellos tienen una visión del deporte en general bastante determinista, bastante causal y sí que tienen muy presente la figura del analista pero más como un generador de información que como una persona que analiza el juego realmente si es verdad que tienen muy bien estructurados los sistemas y los procesos y sobre todo, bueno, tienen un gran desarrollo con herramientas de videoanálisis sin embargo luego el partido que se le saca a la información yo creo que es menor que por ejemplo como lo que son las dinámicas que se establecen aquí en España Creo que es interesante el hecho de que sea un entrenador de que sea entrenador o la persona que analice el juego sea un entrenador o una persona que conozca el juego Creo también que un riesgo que corremos es convertirnos, los que trabajamos como analistas es convertirnos en tecnócratas Al final una tendencia que observo es que estamos evolucionando mucho hacia ser expertos en el manejo de tecnología y creo que no tenemos que olvidar nunca la esencia de lo que es el análisis que es el conocimiento del juego Normalmente trabajamos con 4 o 5 partidos a nivel de situaciones de juego y sí que a nivel de balón parado sí trabajamos sobre 10 partidos Bueno, nosotros lo que es el cuerpo técnico como tal podemos definirlo como un departamento de análisis porque todos los técnicos tenemos competencias y distintos niveles de análisis desde el primer entrenador hasta Carcedo, que es el segundo y Pablo Villa, que es el tercer entrenador, Javi García, nuestro entrenador de porteros y yo, quizás mi labor es una labor mucho más logística de un primer filtrado, de preparar la información concreta que luego va a manejar tanto Unai como Carcedo como Javi García que son los que trabajan con mi flujo de trabajo porque luego Pablo Villa, por ejemplo, trabaja con un flujo de trabajo independiente porque él analiza al rival de forma individual pero bueno, así, grosso modo, pues Unai trabaja sobre el propio equipo a nivel colectivo y sobre el rival a nivel colectivo o sea, él es el que define lo que ven los jugadores, cómo lo ven y él es el que edita las imágenes Carcedo trabaja más sobre el propio equipo a nivel individual yo que hago un poco el trabajo logístico del Bruto para que ellos puedan ir al grano y bueno, Javi García que también utiliza mi flujo de trabajo para luego definir toda la información que él maneja con sus porteros y con sus porteros y con nuestros atacantes también Sí, sobre todo porque hay un flujo de trabajo muy horizontal o sea, no es un departamento que genera información que reporta al cuerpo técnico del primer equipo sino que es un flujo de trabajo directo entre nosotros entonces, bueno, el trabajar para un analista el trabajar integrado dentro de un cuerpo técnico pues creo que es la situación la situación ideal desde nuestra manera de entender el proceso de análisis luego, pues bueno, por ejemplo en Inglaterra que es quizás la cuna de todos los procesos de análisis tienen otra filosofía y ellos tienen muy claro que ellos quieren sus departamentos estancos y reportar al primer equipo y a partir de ahí sea el primer equipo el que le saque partido esa información para mí, para mí esa situación concreta es ideal o sea, el poder trabajar directamente con él ya no solo con el primer entrenador sino también de forma directa con el resto de compañeros del cuerpo técnico genera una dinámica y una sinergia que no la encuentra seguramente trabajando en un departamento con un departamento definido básicamente hago dos diferenciaciones claras tengo mi plantilla para pospartido y una plantilla para análisis en tiempo real prefiero trabajar mucho más sobre un número limitado de códigos y trabajar con muchas categorías sobre todo para utilizar la herramienta de la matriz que me permita acceder de forma rápida a la información pero bueno, en principio cuando ves las plantillas son plantillas que a priori parecen muy complejas pero no son tan complejas así que es cierto que por ejemplo, bueno, pues de momento no estoy utilizando el tema de vuestras ventanas a nivel secuencial que creo que este año sí lo voy a utilizar sobre todo por una cuestión de optimización del espacio porque voy a trabajar sobre un dispositivo más pequeñito que no es un PC y bueno, voy a trabajar concretamente con una Surface quiero probarlo y pues me permite otro tipo de recursos también a nivel de audio y a nivel táctil y claro, ahí voy a tener que optimizar mucho más el tamaño de la ventana de codificación y posiblemente ahí vuestra opción de las ventanas de códigos secuenciales pues son bastante interesantes y lo que sí es un proceso muy rico en el sentido de que yo vario mucho la ventana de códigos al principio sobre todo cuando yo pasé de trabajar con un programa de edición de vídeo a un programa ya de análisis notacional la diferencia fundamental está precisamente en eso a mí cuando empecé a introducirme en este mundo de este tipo de software cuando en las primeras formaciones me decían la potencialidad de la herramienta está en que la ventana de código es blanca yo decía esto no puede ser yo necesitaba algo más concreto necesitaba algo ya fijo pero claro cuando ya vas conociendo la herramienta cuando vas desarrollando cosas te das cuenta que realmente el potencial de la herramienta está en que esa ventana sea libre para generar lo que tú necesitas los flujos de trabajo que necesitan las dinámicas los códigos las categorías que necesitas y bueno pues yo creo que la gente tiene que animarse a empezar con poquito porque seguramente cuando empiecen a trabajar a partir de ahí aparece el flujo de ideas el flujo de necesidades y es donde se van a enriquecer las ventanas y donde va a ir ajustando ventanas y bueno para nosotros la presentación es la que define todo el flujo de trabajo entre el cuerpo técnico nosotros lo que lo que compartimos es la presentación o sea cuando cuando yo hago un proyecto de un rival ese proyecto el análisis de un rival ese proyecto lo recibe mi entrenador lo recibe el segundo entrenador lo recibe el entrenador de porteros y ellos a partir de ahí ya diferencian su nivel de análisis y trabajan sobre la estructura que yo preparo y luego le damos distintos tipos de tratamiento o sea yo en el proceso del análisis del rival pues primero corto analizo corto y selecciono las imágenes significativas de los 4 o 5 partidos me permite generar un informe un dosier de todo el balón parado ofensivo de ese equipo me permite generar otro dosier independiente del balón defensivo de ese equipo un histórico de goles a favor y en contra y luego a partir de ahí que nos permite pues nos da una gran una gran disponibilidad y operatividad a la hora de que ellos luego pues ya van directamente seleccionan sus imágenes las que son significativas las que no a partir de ahí lo dibujan lo editan nosotros de hecho pues cuando presentamos la información a los jugadores no editamos ni siquiera el vídeo directamente reproducimos o sea proyectamos en la presentación y bueno la posibilidad también de importar vídeos externos de importar imágenes de importar powerpoint pues nos da una gran agilidad para mejorar el resultado final de la presentación y para nosotros bueno pues es difícil no vivir o sea vivir sin la herramienta de presentación en nuestro día a día nuestro elemento de unión y de sinergia entre los distintos miembros del cuerpo técnico bueno la estructura de nuestro entrenador es bastante amplia en ese sentido él bueno a nivel genérico presenta un vídeo del propio equipo sobre todo a nivel de refuerzo generalmente lo hace el día antes de partido el mismo día del partido también presentamos el balón parado el día del partido y un par de días antes del partido del rival pues se presenta el informe del rival o sea generalmente hay tres vídeos para cada rival hay tres vídeos en general a veces por falta de tiempo porque competimos cada tres días o hemos competido dos días de descanso y partido pues podemos solapar por ejemplo el vídeo propio con el balón parado o el balón parado con el vídeo de refuerzo un poco el jugador cuando interpreta la utilidad y que le da la imagen la utilidad en referencia a la información que recibe de la imagen pues automáticamente el jugador es muy es tremendamente receptivo en eso interviene mucho también a nivel psicológico la capacidad que tú tengas de adaptación yo creo que una cuestión importante es evitar la imposición y trabajar más sobre la base del convencimiento al final cuando imponer las cosas creo que tiene un recorrido corto y cuando logras convencer pues tiene un recorrido más largo y sobre todo un recorrido que le aporta más significación al jugador que al final es lo que realmente importa no